Queridos amigos, pues estamos con el grupazo Aferración Orteña. Este grupazo que viene de Tijuana, que es un grupo muy bueno, muy importante, que ya conocíamos, nos trae su nuevo material discográfico. Es la primera vez que tenemos en la mano este material, que se llama Aferración Orteña de Tijuana. ¿Por qué no eres importante? Pero vamos a hacer las cosas como deben ser. Vamos a empezar de izquierda a derecha, preguntándoles su nombre y el instrumento que tocan. Yo me llamo Antonio Herrera, toco el bajo eléctrico y segunda voz. Gracias Antonio. Yo me llamo Luis Jiménez y toco la batería. Don Luis Jiménez, no te vayas a caer porque ya estás casi en la orillita. Y cuida que yo no me caiga. Me llamo José Ferra, soy la primera voz del grupo y toco el acordeón. Moisés Rodríguez, bajo sexo y tercera voz. ¡Wow! ¡Qué bien! El muchacho como que ha dado muchas entrevistas porque dice ¡Moisés! Bien, que se le entiende bien. Pues vamos a hablar con el señor Ferra, amigo. Pero platícanos un poquito del disco, de la producción y de lo que lograron con esta producción. Ok, este es nuestro material discográfico 2016. Es el más reciente que tenemos. Si nada, porque no es importante. Vamos a estar promocionando el video que ya está hecho en nuestras redes sociales. Para que nos estén apoyando. Y lo vamos a estar promocionando en Mandamax. Más o menos a mediados de febrero vamos a ir para allá. Y pues le voy a contar más o menos, pues viene variado. Son 12 temas. Los que grabamos, románticas, desamor, cumbias, para bailar. Tenemos de todo, pues viene bien variadito. Perfecto. ¿Por qué no eres importante? Yo me imagino que es una situación difícil entre un hombre y una mujer, ¿no? Así es, pues son historias que pasan y de hecho eso le pasó a un amigo. Y el compositor, al primer amigo de él. No, pues habla sobre un romance que termina mal y le voltea la tortilla en vez de que la mujer, pues no sé, de que no quiera pasar el hombre, pues dice él, ya no eres importante. Órale, muy interesante. Y vamos a empezar a hablar con cada uno de los muchachos. Por ejemplo, aquí al compañero. ¿Qué significa para usted estar en el grupo y cuánto tiempo tiene integrado? Pues la verdad, mucha responsabilidad. Ahorita ya tenemos algo de tiempo con el grupo. Pues echándole ganas ahí con el bajo. Aparte de músico, ¿usted hace alguna otra cosa o trabaja en otra cosa o estudia otra cosa? Sí, estoy estudiando enfermería. Pues ahora sí para que les dé respiración boca a boca a todos los compañeros. Yo los ahí los auxilio para cualquier cosa que... ¿Les inyecta alguna cosa para que se calmen? Sí. ¿Usted ya sabrá? Sí, sí. Exacto. Y el compañero que casi se cae, que usted háblenos un poquito de... Ándale, háblenos un poquito de su instrumento y de lo que significa para usted estar en el grupazo aferración orteña. Este, pues la verdad es una... Es un, como se dice, una responsabilidad muy buena con aferración, la verdad son muchas experiencias que he tenido. Este, ya tengo tiempo con ellos. Hemos trabajado, gracias a Dios, excelente. Y yo, pues la verdad soy el menor del grupo, yo soy el más chico. Es el chiquito. Ándale, pero... ¿Y qué edad tiene? Tengo 19 años. Ah, tiene 19 años, este chiquito tiene 19 años. ¿Disponible para alguna muchacha de Mexicali que se interese en usted? Soltero sin compromisos, eh. ¿Su Facebook, su Facebook, por favor? Luis Jiménez. ¡Ajá! ¿Luis Jiménez nomás así? Sí, nomás Luis Jiménez. Y Luisito Jiménez. Tiene su fanpage también. Fanpage también. Oye Luisito, ¿y qué les das a las chicuelas? No, nada, fíjese que llegan solas. Llegan solas y se quedan. Conmigo. Se aferran. Ándale, aferradas al amor. Perfecto. Nos vamos a brincar al compañero muy simpático, a ver qué nos platica del grupo y qué chismes nos cuenta de sus compañeros. No, pues mi instrumento es el bajo sexto y la verdad sí es una responsabilidad muy grande estar en el grupo y es una emoción que no se puede describir que sale aquí del corazón. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez diga la neta por favor, no ha dormido en varios días, no se ha podido bañar, es ecológico, ya nos contó todo, a ver, diga la verdad. No, pues, es un gusto porque pues nunca te imaginas llegar a un poquito algo más y no sé, son metas que te propones y las logras y te sientes a gusto contigo mismo más que nada y entre el compañerismo te llevan muy bien, pues es como tus hermanos, ¿no? Cada quien se cuida y cosillas así. Órale, compañero Ferra, compañero Ferra, hábleme de lo que usted trae que no lo trae nadie más, es decir, ¿por qué razón los van a empezar a preferir a nivel nacional? Ok, porque somos un grupo juvenil, tenemos nueva, este, nueva música, tratamos de no ser los mismos de, 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 o sea, pues nos salimos un poco del género norteño y lo tratamos de mezclar con, con rock, pop, de hecho viene un tema que se llama Y nos quisimos, se ya viene, es, es algo de pop que, que, que viene ahí en el, en el, este, en nuestro material y, pues, la gente, pues, nos ha aceptado muy bien, gracias a Dios y, pues, estamos muy agradecidos con todos ustedes. Pues, un grupo norteño con toques de pop que es muy esperando, muy esperado su material y esperemos que ustedes se emocionen al escuchar el material de Aferración Norteña de Tijuana. Lugares de venta, páginas de internet en donde está el material y redes sociales. Ok, es nuestra fanpage, eh, Aferración Norteña de Tijuana y nos pueden seguir por Instagram, Twitter y por todas las redes sociales que tenemos y nuestro material de asqueroráfico estará más o menos arriba en unos quince días a la venta en, en lo que es, este, a la venta digital, pues. ¿Algo más que quieran decir, compañeros, para que la gente de Mexicali, digo, vamos a hacerles muchas entrevistas en el transcurso de la mañana, pero algo más que, 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 que se haya quedado en el, en el tintero? No, pues, más que nada, pues, agradecer a todos ustedes por la invitación. Y, pues, a la gente que nos recibe cuando, pues, cada, pues, cada, pues, que venimos para acá, pues, que nos recibe muy bien, este, las muchachonas. ¡Guapas! ¡Ándale! Y, pues, ¿qué más? No, pues, saludos, pues, a toda la gente que, que nos apoya y que lo siguen haciendo y que siguen apoyando en nuestra música. Pues, amigos, ellos son Aferración Norteña de Tijuana, yo soy Félix Castillo y esto es, fíjense, lo vamos a decir todos, se llama Tres Grupero Canal 3. Y esto es, Tres Grupero Canal 3.